Y a la fallera mayor, Pilar Felipe Cugelo. Y a la falla gran, que será obra, ingenio, gracia y trabajo del nuestro amigo Sergio Mussoles. ¡Bona estrada! Así que preparados ya todos para lo que toca, vamos como corresponde a desvelar el dinero de este proyecto. Y Paco, creo que te corresponde a ti en explicarnos un poco este proyecto para las fallas de los judíos. Y bueno, como habéis visto en el vídeo, la falla va sobre el jardín que era Ruzafba durante la época árabe. Y bueno, es que en un principio cuando estuvimos hablando el artista y yo, que queríamos una falla sobre jardines, sobre botánica. Y claro, pensamos en que ya lo teníamos a juego. Siendo el jardín de la época árabe y todo el juego que puede dar la estética árabe y tal, pues iba a ser como el marco principal de la falla, iba a ser el de Jardín de Ruzafba. Y sí que pues la trasera en otros... Los mariales y los humanos han intentado conquistar los mares y a sus criaturas. Monstruos marinos, cráquens, sirenas. Muchas leyendas se cuentan sobre estos. Doncellas marinas que engañan a navegantes con su belleza y su canto. Famosos héroes como Ulises en su camino a Iztacán. O logos de mar como Barbarroja o el mismísimo Jack Sparrow. Desafiaran al canto de las sirenas atándose al más de sus novíos. Nuestra compañera mayor, Pilar Felipe, y el artista Sergio Museles, encargados de presentarnos la maqueta para las fallas de 2019. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.